Y ya estoy en comunicación con Eugenio Casieles, legislador porteño de La Libertad Avanza. Eugenio, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por llamar. Bien, muy bien. Bueno, lo primero que te quería preguntar era la situación en la legislatura autónoma de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo está hoy el bloque de La Libertad Avanza? Veo ahí alguna... Cubro la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y veo algunas divisiones. ¿Qué me podés contar? ¿Qué me querés contar? El bloque que nosotros integramos está bastante sólido. Venimos en un formate ya de hoy de interbloque, más que de bloque. Los cinco legisladores trabajamos muy bien, mancomunados. En realidad que a nosotros, al final del camino, no nos parece tan importante, tan relevante, el bloque, el no bloque, quien integra, quien no integra. Más importante es cómo se vota y cómo se trabaja, que es lo que hace que de verdad se le cambie la vida a la agencia. Lo demás termina siendo rojita de legisladores individuales que a nadie le importan. Bien, clarísimo. ¿Cómo estás viendo el gobierno de mi ley? ¿Cómo estás viendo alguna dinámica de cambios de funcionarios? ¿Crees que la libertad avanza necesitaría tener más integrantes propios? A mí, de vuelta, muy parecido a la respuesta anterior, porque lo que tenemos que entender, de una buena vez por todas, sobre todo aquellos que estamos en alguna función vinculada al gobierno, es que acá lo que tenemos que trabajar son políticas públicas. No nombres propios, rosquita. O sea, digo, lo importante es cómo se coordina la política de forma tal que los mejores proyectos y las mejores ideas sean las que se lleven a cabo para que la gente viva mejor. Entonces, si son propios, no son propios, al final del camino es irrelevante, porque son todos propios, porque somos todos argentinos, porque si estás dentro de una estructura de gobierno, seas de la libertad avanza, seas del pro, del peronismo, de donde provenga, el objetivo es el mismo y el trabajo tiene que ser el mismo. Y después empiezan estas discusiones que tienen que ver más con las mestildades de los dirigentes, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que decís, Eugenio, pero bueno, digo, esas divisiones, esa rosquita, como vos muy bien la llamás, te hacen, qué sé yo, por ejemplo, que eyectaron una funcionaria como Mondino, con una trayectoria importante, y nada, como tantos otros que ha ocurrido. Desde ahí, te lo pregunto, sin ninguna mala intención. No, no, bueno, yo fui bastante crítico, ¿no? Porque, digo, Mondino, vos podés echarla por la cuestión discursiva, digo, desvincularla, me gusta más porque echarla me parece hasta violento, desvincularla del gobierno por la cuestión discursiva, etcétera. Pero después tenemos que entender lo que yo te discutí antes. ¿Cuál es la política pública que queremos llevar adelante? No, porque tenés el mandato de la discusión de Malvinas. Bueno, hay que entender cómo es la política pública y cómo es eso en el entramado de la política internacional. Digo, no es que Argentina votó a favor de Cuba y el resto del mundo votó en contra. Una navidad, no sé más. El resto de los países de Latinoamérica votaron en el mismo sentido y nosotros estamos pidiendo algo. Entonces hay que entender cómo funciona la responsabilidad de un canciller y la discusión interna, de vuelta, porque al final, cuando hablás con Mondino, lo que te confirma es que esas habían hablado dentro del gobierno y habían contado lo que iban a hacer y hubo gente que estaba al tanto. Entonces, y había gente del gobierno que estaba al tanto. ¿Por qué echan a Mondino? Y bueno, termina siendo esto, a ver cómo la sacamos, porque ponemos uno nuestro del otro. ¿Quién ganó? Algún pícaro. ¿Quién perdió? Todos los argentinos. Clarísimo, clarísimo. Ahora, ¿cómo hacés para evitar eso? Digo, teniendo la posición que tenés vos, que es correcta, que yo celebro. Pero, por ejemplo, sucede lo mismo con la vicepresidenta, con Villarruel, ahí hay una parálisis marcada en el Senado que te obstruyen un montón de medidas y leyes que necesita el gobierno para seguir avanzando. Digo, en el medio también suceden estas cosas. Mirá, a ver, yo creo que mi ley hizo algo por lo que trabajamos y se terminó cumpliendo. Fue contra la casta, discutió contra la casta, bla, 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 bla. Digo, ¿estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo. ¿Vamos contra la corrupción? Vamos contra la corrupción. Ir contra la política es un error, porque en definitiva la herramienta que defiende la democracia es la política. Sin política no hay democracia. No existe. No hay posibilidad de ejecutar una democracia sin política. Porque la política termina siendo el diálogo entre diferentes personas para encontrar un punto común para que la gente finalmente viva mejor. Aprobando proyectos, construyendo consensos. Ahora, si vamos contra eso es muy difícil después. Muy difícil. Digo, hay herramientas que limitan hasta el presidente si no existiera la política. Entonces, tenemos que entender hasta dónde hay una cuestión discursiva y hasta dónde hay una cuestión verdadera y aplicable en la práctica diaria de la función pública. Me parece que hay que entender los límites y la separación entre una cosa y la otra. Bien. Estoy hablando con Eugenio Casieles, legislador porteño de La Libertad Avanza. Eugenio, vos estás de acuerdo de una, o te parece bien, de una fusión con el PRO. ¿Crees que no? ¿En qué posición estás vos? A ver. Una fusión con el PRO, una no fusión con el PRO, una integración. Todo eso es más de lo mismo. ¿Qué piensa el PRO de la programática que tiene mi ley, de la agenda de políticas públicas que tiene mi ley? Si el PRO está de acuerdo con esa agenda, por lo menos en un 70, 80%, tiene sentido trabajar un acuerdo. Ahora, si no tienen el mismo punto de vista, en la mayoría de las cosas, no tiene sentido trabajar un acuerdo. ¿Por qué? Porque el PRO se va a hacer permanente porque los coordenan la política pública. Digo, si vos me venís a decir entonces que es por los cargos, y la verdad es que no tiene sentido. Porque hoy una fuerza es más fuerte que la otra. ¿Para qué? Para ver cómo mantenerse en el gobierno. Pensemos cómo hacemos que la gente viva mejor. Clarísimo. Te agradezco mucho la comunicación. No, por favor, hasta luego. Eugenio Casieles, legislador porteño de La Libertad, Avanza aquí, en Rosca y Casta.